El fantástico mundo Disney Junior presenta Una carga de juguetes de baño cayó por la borda en medio del mar Una increíble aventura en alta mar Vamos a salir de aquí Un pequeño patito con un gran sueño Yo sé que hay un niño por ahí para mí y pienso encontrarlo A punto de descubrir que su suerte va a cambiar Necesitan barcos para buscar unos juguetes de baño perdidos en el mar A toda máquina Nos llevará a tierra firme, donde podremos encontrar un hogar Jamás en la vida debemos renunciar A nuestros sueños El Patito Lucky, estreno de esta nueva película el 15 de noviembre a las 9 y media en Disney Junior